Gente, nos estamos riendo porque estamos agradecidos, ¿verdad, alcalde? Amén, amén, amén. De verdad estamos aquí. Mira, el Señor ha sido misericordioso en muchas áreas de nuestras vidas y nos ha permitido en este tiempo librarnos de un huracán a pesar de las aguas que vinieron en el día de ayer y que todavía hay estragos de ellas. Pero tenemos que estar agradecidos. No ha habido muerte. Gracias a papito Dios, nada que lamentar. Sí, dos compañeros con fracturas, uno grave, no grave, pero bastante complicado en un dedo, y el otro también una pierna fractura. ¿Empleado municipal? Sí, sí, en el proceso de ayer de emergencia. ¿En el proceso de trabajar? Anoche se fracturaron los dos. Uno estuvo en el hospital, ya está por ahí, el CDO está negro. El otro está machucado, hoy no vino. Voy ahorita a visitarlo a ver cómo está. Ok. Bueno, formalmente, bienvenido a la Hora del Grito en el día de hoy. El 15 de agosto del 2024, después de haber pasado una tormenta, que gracias al Señor nos dejó la bendición de estar con vida y que no haya habido ninguna persona muerta por esto. Hay personas que han perdido, como me decía el alcalde, de eso vamos a hablar, sus techos y han perdido propiedades y los plátanos y válgame Dios. Hay muchas cosas de qué hablar, pero ciertamente lo más importante es la vida. Mientras estemos vivos nos podemos levantar, y eso tiene el ser humano, alcalde, que el ser humano se levanta, se levanta. Muy bien, ¿no? De eso se trata la vida, no criticar cuando se cayó, sino saber pensar positivo, darle gracias a Dios que no fue mayor, levantarse y echar pa'lante. A veces cometemos ese error, doña Julia, ¿verdad? Miramos lo negativo, en vez de mirar lo positivo. Ayer mismo, cuando yo fui a aquella gente, cuando los vi sin techo, me la aventó, y un amigo que perdió la finca completa, me dijo, alcalde, tengo vida, gracias. Ya qué lindo te ves ahí, alcalde, mira para allá. Y a mí me ven con una papa puesta, es que no hay luz, no me puedo secar el pelo, y lo tengo así, parado. Yo soy Fabián Arroyo, Fabián Ramírez, por el saca, el más gordito es él. Ah, sí, sí, así. La diferencia, puede tener algún parecido, más gordito, pero él tiene los ojos bellos, Fabián. Lo tiene azulito. Mira, y ahí está Anthony Crep, porque también tiene los ojos azules. Ah, pero ¿y qué es eso? Los alcaldes, cuando reclutamos, ellos azules. Tiene que ser lindo, tiene que ser lindo. Y Cao, ¿verdad? El capitán. El capitán lo tiene azul, ¿quién más, no más los muchachos? ¿Y la secretaria también? También, sí. Ay, Dios mío. Nadie más, nadie más. Qué bueno está eso. Pues, alcaldes, cuénteme cómo se encuentra ahora mismo la área. Ahora mismo nosotros estamos sin luz. Explíquenos y vamos a darle la oportunidad a aquellas personas que no han podido conseguir la comunicación, porque a este hombre le están entrando llamadas, que yo no sé cómo él puede contestarlas. Mensajes. ¿A la mañana estaba contestando mensajes? Están informando de que no hay luz, de que hay esto, que no hay agua, que hay un árbol que está quebrado. Pueden llamar ahora mismo al 897-1200 y le vamos a tomar, le vamos a pedir a Pedro o a Michelle, que están en los controles, que anoten las personas que están llamando con las situaciones, su nombre y teléfono, para entregárselo al alcalde, si es posible hacerlo. Muchas personas de verdad no tienen ni siquiera la comunicación, porque yo misma no podía comunicarme con Luma, porque no había como que las líneas telefónicas no me entraban. Sí, no, no. Ayer no se... El proceso de querella en Luma no prosperó, por lo tanto, al día de hoy está la policía municipal, la policía de manejo de emergencia, están casa a casa, sector a sector, barrio a barrio, junto a Obras Públicas, que están en el área sur del área, identificando toda avería, toda avería, porque fue cuando llamamos esta mañana durante esta emisora, que entramos al aire, donde la gente comenzó a llamar, doña Julia, mira, es que no tengo acceso a Luma, y nos dieron la querella, pero los muchachos van, posteriormente va a manejo de emergencia, Obras Públicas, libera, trabaja, y Luma llega y verifica que esto esté bien, o limita, o corta, para poder reparar más tarde, para poder en breves minutos, en breves horas, subir a casi tolares. ¿Qué sectores están sin luz? Todos, todo el área, 100% del área sin luz, anoche a eso de las 9 de la noche, Luma trató de subir, pero apenas 5 o 6 minutos, ahí la gente comenzaron a llamarme, alcalde está cogiendo fuego aquí, alcalde está, allá está botando chispa, y no sé qué pasa, un problema de generación, tumbó, colapsó el sistema, hoy está personal de Luma, allí en la planta, en la subestación, están esperando instrucciones, sí, yo personalmente me, perdón fui donde ellos y hablamos y hemos tenido un poquito de conversación para como ellos no tienen conocimiento de esta la querella es una vez las policías municipales me envían identificamos, entonces ellos van y cortan o van y ponen el cable que hacen ellos, quitan el machete, cuando digo que cortan quitan el machete o reparan para subir lares casi torcasco urbano piletas, callejones completos creo que gran parte de la América gran parte del Espino, parte de la torre y donde están las averías mayores lo van a limitar para trabajarlo más tarde. Esta área de acá, donde está la emisora, ¿cómo la identificamos? ¿Como barrio, pueblo? Barrio, pueblo, barrio, pueblo. Sí, ya está set ya aquí estamos set, aquí debemos entrar en cualquier momento. Ok, aquellas personas que nos están escuchando, que quizás quieren saber cómo es, este cómo deben de hacer, primero tienen que llamar a Luma para tener una querella o llámalo usted. En un proceso normal, un proceso normal tienen que llamar primero a Luma al teléfono de emergencia de Luma usted reporta el daño que pasa a veces, el sistema de ellos quizás no es muy muy bravo o muy inteligente y se atrasan, por lo tanto yo les recomiendo siempre a los ciudadanos que me envíen nombre, teléfono, ubicación foto y el daño mira, bajo voltaje alto voltaje y así yo tengo un contacto que nos designó el señor Juan Saca, yo le envío esa información y ellos lo trabajan cuanto antes. Ok, eso de aquellas personas que no han logrado comunicarse con Luma. Hoy día, el que no ha localizado, lo intentado o no ha podido contactarse con Luma, me lo envía a mi número o a la página del municipio que hay un site en el municipio donde la página de Facebook o la página de Fabio Arroyo también o a mi celular 310-380 y yo se lo envío a Luma o primero mando a la policía municipal o manejo emergencia ellos ven a veces podar, lo hemos podado ahora mismo me llamaron que en Mano de Toledo un palo de pana yo le dije, si las panas están buenas las cortamos primero. Exacto. Va a ser un fricassé. Sí, pero no unas panas de escabeche. Ajá. Y entonces ahí viene cortamos, cosa que Luma verifique si está bien para darle luz cuanto antes posible. Ok, este ahora mismo en nuestro pueblo hablamos de que estamos todos sin luz y el agua. Mira, en cuanto al agua, primero en cuanto a luz, que sepan. Estoy haciendo lo posible para que mi pueblo tenga luz hoy, 100% hoy. Estamos poniendo todos los recursos del municipio, policía, manejo emergencia, obras públicas, transportación. Están en la calle para que el área tenga luz lo antes posible. En cuanto al agua, anoche, a eso de las nueve de la noche, me llamaron que no pudieron abrir o subir la planta espino porque tenían miedo de que succionara piedra, pero gracias a Dios, esta mañana me llamaron a nueve de la mañana que la lograron prender, que no, está bien, gracias a Dios, ya prendieron una bomba. En cuanto al área urbano, que suple al área, a pileta callejón, la prendieron ayer, a las cuatro de la mañana lograron encenderla, estuvieron toda la noche trabajando los de acueducto. Gracias a Dios, gran parte del área debe tener el agua. Una vez, esto se llena, nuevamente, esto se llena abajo pajiva. Cuando se llena abajo, es que siguen subiendo las personas, las urbanizaciones que están más arriba, van a coger agua. Ok, y como siempre les recomendamos, usted cogió agua, no se la beba así de momento, hierbala, porque todas estas aguas, aunque están dándole servicio para que usted pueda bajar inodoro, lavar, fregar, bañarse, pero lo que es ingerirla, usted debe dervirla, espere que haga ebulliciónla y la pone a descansar y la refresca, entonces se la puede beber, igual el hielo. Este, recuérdese de eso, que en este tiempo que estamos, es un tiempo donde las aguas no necesariamente te van a llegar lo más saludable posible. Además de eso, me preocupa que la lluvia que cayó es tan grande y estábamos en un momento del dengue. Dengue, sí. Están los muchachos del dengue, casa a casa, barrio a barrio, identificando lugares donde puedan estar en posamiento de aguas, recogiendo, pues recogiendo ese envase y tirándole al vertedero, ¿para qué? Para evitar el dengue. Ahora mismo había un grupo de dengue grande aquí en Altamira y otro en Bartolo. Oye, en Altamira, ahora que dice eso, ha ocurrido en otras ocasiones lo mismo. Sí, sí, bastante. ¿Por qué? Hubo diez, hubo diez, desconocemos. Sí le solicitó, vino San Juan y entregó literatura, un grupo, perdón, de, además de los del municipio, entregaron literatura, entregaron algo para trabajar la situación, porque dicen que exacto que Altamira es la segunda vez por el año consecutivo que tiene, parece que hay algo en posamiento cerca. En algún lugar, cualquier ciudadano que haya identificado alguna zona donde usted ve que se apose el agua y si hay este caña india o que usted ve en la hierba bastante saludable, que le cree sospecha y chequee, porque puede ser que sea un pozo de agua que hay ahí. Una piscina abandonada. O una piscina abandonada de alguna residencia de esta gente que se han ido y han dejado la casa cerrada. Las hay, las hay. ¿Las hay? Sí. Hay que hacer algo con eso. Casas abandonadas que tienen los techos, se forman piscinas en los techos. Oh, sí. Sí, eso es mucho. Sí, y eso puede ser la causa de un dengue. Bueno, alcalde, entonces vamos a hablar, este caballero que está aquí. Fabián Ramírez. Yo no lo conocía. Ahí tiene, ahí tiene. Sí. Lleva con nosotros cuatro años. Ese viene de la administración. De José, de nuestro compañero alcalde, el alcalde José Rodríguez. Ajá, José Rodríguez. Saludos para José. Un abrazo. Hace tiempo que no lo veo, después que se hizo rico. Ajá, ajá, ajá. Yo lo veo mucho porque yo siempre voy a tomar café. El hombre ya entró a nivel de, tú sabes, de botellas y tú estás. Yo creo con los éxitos de José en la economía del área va a estar como parecida a la de José Lito, la de él. Sí, 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 sí. Ya está allá arriba, ya está allá arriba. Sí, sí, sí. O va de camino. Sí, sí, y entonces cuando tú ves que la gente sube, es difícil tú verla. No, pero eso yo estoy diciendo. No, no, no. Voy a tener que decirle, no te me pongas como una chiringa, que te me vas ahí en banda, tienes que venir y reportarte aquí con una cajita. Ah, de aquello. Sí, 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 sí. La nueva cerveza, cerveza el grito. Ajá. Una cerveza nueva, moderna, hay un reportaje muy bueno que salió en redes. Lo he visto. Una cerveza que Dios quiera que progrese y que represente economía para nuestro pueblo. Exacto. Y está picando fuera del ocho, José, porque aquí es que tú tienes que mirar donde la mamá de los pollitos primero a picar aquí y antes de irte para otro lado a picar, me tienes que enseñar, ¿verdad que sí? ¿Cómo es posible? Eso grita ante la conciencia de Dios. Bueno, ¿cómo usted ha encontrado esta experiencia? Es la primera experiencia tuya en cuanto a una emergencia como esta. Pues buenos días, doña Julia, honorable alcalde, este, pues no, este, para María, este, yo trabajaba para la policía estatal, para la policía del estado, para el negociador de la policía y y tuve la experiencia de estar para María en Lares. Sí, gracias a Dios la diferencia es el cielo a la tierra. Sí, pero en esta experiencia pues ayer estuvimos patrullando la carretera 129 hacia Buenos Aires y el teniente Sevedo y yo tuvimos una experiencia bien horrible donde estuvimos picando un árbol, ¿verdad? Para, para tener acceso, ¿verdad? A la misma carretera y de momento una ráfaga. Guau. Fue una experiencia, le digo, doña Julia, que no lo quisiera ni recordar porque fue algo bien difícil donde estábamos picándose esos árboles. El asiento 29. El asiento 29. Ajá. Después de, del garaje de, de man. Ajá. Este, este, cerca de la bomba de agua. Sí. Allí, este, eso es mucha, muchos árboles alrededor de la carretera y eso fue horrible, fue una experiencia, ¿verdad? Donde el viento comenzó a soplar y los árboles y la rama empezaron a estrellar y nosotros, bueno. Es que, es que no es momento para estar ahí en el medio, usted tiene que esperar. Exacto. Pero, este, pues pensando en la ciudadanía, ¿verdad? De que pudieran tener alguna emergencia y al no ver, no, al no haber paso, pues, este, podía, pues, se podía partir. Arriesgaron su vida. Sí, eso es correcto, sí, sí, sí. Arriesgaron su vida. Alcalde, de verdad, de verdad, este, el área, ¿qué daños usted ha captado, qué ha habido? Miren, este, este es en el puente de Boquilla. Ajá. No hay paso. Ok, lo hemos visto en sus redes sociales. Sí, y agravó nuevamente, nosotros lo reparamos, pero es algo estatal y, y lo tiene que hacer el estado, pero lamentablemente el estado no ha llegado, ni va a llegar un buen tiempo. Eh, eh, ahora mismo estamos limpiando aquí el municipio, eh, estatal, lo tenemos que hacer nosotros. Eh, el, el agua, eh, que tenemos que asistir en sentido, si no llegan los caminos, le toca al municipio. Eh, Luma, estamos asistiendo a Luma, gracias a Dios mejoraron, lo han recogido, y acueductos, yo no tengo un sí o no con acueductos, pero para que vean que es el municipio que resolvemos todo. Ahora mismo, doña Julia, llegar a la finca. Si no fuera por los alcaldes, olvídate. Y nos quitaron cuatro millones de presupuestos. No, cuatro millones. Eso es, eso es muy, muy penoso. Si no fuera por el trabajo del alcalde, y tengo que felicitarlo, alcalde, por el trabajo que usted ha hecho en este tiempo. Ha estado ahí continuamente, yo lo he estado siguiendo, y de verdad, le, le, me tengo que quitar, no me quito el sombrero, porque me venle pelo sin, sin el blower. Y tú sabes, primero muerta que sencilla. Mira, anoche. Pero lo vi trabajar duro, y de verdad lo felicito. Y uno se, se cansa, se llena, porque uno quiere que todo el lareño tenga luz, tenga agua. Claro, porque usted, usted es un ser humano como otro cualquiera. No tenga emergencia. Anoche, primero, gracias a mis pastores, Ricky Rafal, Sidorio Rafal, que siempre están pendientes de mí, llamaron. Anoche un pastor me envió a las doce, llegando a mi casa, doce y veintidós, me escribe, recibe fuerza de parte del Señor para continuar tu gran labor, señor alcalde. Me escribió Isaías cuarenta y uno de los días, no tema, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo estoy, yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es uno de mis, de mis versículos preciosos, Isaías cuarenta y uno de los días. Y esos son los que nos motiva, nos echa pa'lante, como están los policías aquí, que a veces llegamos cansados, o enchumbados, llega una persona, nos dice, quiere un café, un chocolate, una comida, como ayer nos cocinaron, ayer el municipio se ha asopado, cosas de tallo, alcalde, tomo un refresco, un poquito de café, igual a los muchachos. Esas son las cosas que a pesar de estar cansados, los muchachos se tiran a la calle y a dar, a veces, durante el viento, a arriesgar la vida, que no es tan fácil. No, 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 porque tú tienes familia, ¿verdad? O sea, que esta gente que se tiran a resolver los problemas en medio de una tormenta, no es que, porque usted lo ve vestido de uniforme formal, estos son muchos padres de familia, hijos, y tienen su familia que tienen que dejarla y irse a resolver los problemas suyos, que no son de ellos, pero su deber lo llama a enfrentar los problemas de otros. Ese es el intercesor. Alcalde, ¿hay refugiados? No, 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 solamente una joven, una señora que llegó y estuvo toda la noche en manos de emergencia, después fue llevada a otro lugar y no, no. ¿Hay alguna comunidad que está ahora mismo que no se puede llegar a ella? La más grave que se nos enfrentó hoy fue aquí en la cabaña y tuve que mover una excavadora grande, gigante, está allí la excavadora abriendo pasos, ya que, así en Espino, pero también en Río Prieto, están allá dos diggers, uno en Castañer, otro en Bartolo, en Mirasol tenemos otro, hay cerca de cinco diggers en esa zona, entre municipales. ¿Y esos cinco diggers ahora mismo están trabajando empleados municipales? Empleados municipales. ¿Y de dónde aparecieron tantos diggers? El municipio de Lara tiene siete diggers, siete diggers, dos loaders, dos máquinas de cadena y tres excavadoras. Esa fue la consecuencia que fue comprada. La mayoría las compré yo en la subasta en Estados Unidos, que por eso me jadecaron una querella en ética, por hacer eso, así que, pero Dios sabrá. Y se le dio uso. Se le dio uso. Y gracias a esos camiones, a esos vehículos, es que hemos podido ayudar al municipio. Qué bueno. Y trabajar y atender la mente, todas esas pick-ups, todas esas máquinas, todo ese equipo. Doña Julio, la inversión cerca de un millón de dólares en Estados Unidos, subasta, y son los que, gracias a eso, hemos estado, cuando yo llegué, apenas habían dos diggers. Sí, no, estaba el municipio de Lara, cuando usted llegó, encontró dos diggers y estaban funcionando. Sí, sí, uno estaba averiado, uno estaba bueno. Contó uno y medio. Porque de verdad, de verdad, en esa área estaba desprovista. Sí. Estaba desprovista y es muy necesario tener equipos y personal. ¿Hay personal en el municipio? Hay personal. Aquí hemos contratado a todo el que normalmente que quiere una oportunidad, será una oportunidad. Muy bien. A veces, alcalde, me dice, alcalde, usted le aporta idea a fulano, créeme, créeme, que tenemos personas con discapacidades, que a veces personas se ponen limitaciones porque esa persona tiene discapacidad y no, y han salido muy buenos. Me consta. Tiene gente que están haciendo muchas cosas bonitas. Y a veces funciones de separación. Y dice, guau, cómo esa persona con discapacidad es querer, es trabajar. Nosotros tenemos personas que muchas veces le habían cerrado las puertas, no estoy diciendo el municipio, los comerciantes o el Estado, por limitaciones. Aquí le hemos dado la oportunidad a todos y hemos hecho una familia. Por eso yo he dicho que el municipio de Lares no es un equipo, es una familia. Hemos trabajado con una familia, es bonito. Mis niños, mis niños se pasan con eso. A veces tú ves aquí que, Alejandro, especialmente las patrullas, que parecen policías con los muchachos, a veces tú ves con el camión. ¿Por qué? Porque igual, Claudia, hemos integrado una familia y hemos trabajado para el beneficio del pueblo. El pueblo de Lares lo tratamos con el mismo amor, con el mismo respeto que yo prometí que iba a trabajar. Y él habla de los niños del que ya mismo le ponen el hombro en el brazo a él. Ya a Fabi me pasó. Ya a Fabi me pasó. Y hacen así. Ya a Fabi me pasó. Desde que ellos le pasan a los padres, le dicen, ¿qué tal? ¿Cómo te amaneces? Es triste. Yo llevo tres años y medio en la calle sin parar más. Y es triste en estos días. Hace como cuatro meses me percaté que Fabi se me había pasado. Y fue tan frustrante, doña Julia, cuando ves que el nece te pasó. Y es que a veces como papá simplemente tú lo ves, como alcalde lo ves quizás media hora, una hora por la mañana. Y a veces por la noche ya están durmiendo. Un sacrificio gigante que hice por el pueblo. Pero estoy contento. Estoy contento. Y sobre todo, doña Julia, aunque ayer la gente me dice alcalde, vayas a su casa o guardes aquí y en medio de los vientos yo visitando y tocando gente, hay una canción que usted hace en medio de la tormenta, ¿verdad? Oh, sí. Hay paz. Sí, paz en la tormenta. Yo sé que Dios estaba conmigo ese momento. Yo andaba con Abimael y le primero dije, quédate si quieres. No, no, yo me voy contigo. Si nos echábamos, nos echábamos los dos. Y eso cuando yo necesitaba, los muchachos se tiraban a la calle también. ¿Por qué? Porque hay paz. Hay un municipio cuando hay paz, hay amor. El pueblo está contento. El pueblo está contento. ¿Y compromiso, alcalde? Compromiso. Lo tenemos. 12 horas, los muchachos trabajando 12 horas. Si los llamamos, se pueden quedar, se quedan en otro hogar. Mira, Fabián Guía Díguez, doña Julia. ¿Sí? Este guía hasta huevos escolares, policía, guía. ¿Qué no hacemos los policías municipales? Hacemos de todo. Hay que montarse un camión, se monta un camión. Hay que guiar una excavadora, trabajamos una excavadora. El personal está capacitado y viene a servir a un pueblo. Son las 12 y un minuto en el mediodía. ¿Cuáles son las cosas que usted tiene? Ya empezó la tarde. ¿Cuál es el proyecto que tiene para esta tarde? Hoy que la mayoría del área tenga luz y agua. A eso a las 5 de la tarde yo voy a identificar antes de anochecer quién no tiene luz ni agua para entonces cambiar los planes dirigidos para esas personas, atender a esas familias que no tienen luz y agua, sea a través de cisternas, llevarle agua o a través de llevarle quizá, ubicarlos en un sitio, en un municipio, etc. Especialmente las personas que necesitan ventilador. Ese es el plan que estamos trabajando para que nuestro pueblo, igual el que tenga hambre pase por el municipio, le vamos a cocinar con mucho gusto. De eso se trata y el que tenga necesidad, todavía tengo bultos escolares, que tenga bultos, necesite bultos escolares. De verdad, no quiero que mi pueblo pase hambre, que mi pueblo pase necesidad. Aquí está Fabi. Bueno, mi gente, tengo que dejar a este alcalde continuar su obra de trabajo que ahora mismo es sumamente importante. Sepa que él tiene conocimiento de los lugares donde no hay luz y donde no hay luz en la área. En todos lados. En todos lados. Es eléctrica y es de gas hasta que Dios nos lo permita, porque realmente es fuerte. Sé que en un momento dado vendrá también, alcalde, esa bendición de tener unas placas solares donde no tengamos la situación de esa preocupación. Por eso viene pronto, en el nombre de Jesús. Usted quédese en su casa si no tiene que salir. Escuche la noticia. Vea toda la información que el alcalde le está dando también a través de su página de Facebook. que él está ahí pegado, yo no sé ni cómo puede guiar, haciendo las dos cosas a la misma vez. Pero ciertamente los invito. Está chula. Mira, otro te amo. Está chula. Es que ya lo ve lindo, lindo. Mira qué lindo. Saludo para Claudia que le mandó un te amo al alcalde. Bueno, como le estoy diciendo, el municipio está abierto, está trabajando 8197-2300 y el de manejo de emergencia. 7020, 897-7020. ¿Y policía municipal, Fabi? 897-2693. ¿Y su celular, alcalde? 787-310-380. 25 años con ese número. ¿Lo oíste? Hasta la próxima. Gracias por haber estado en sintonía. Gracias. Gracias. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.